Me veo la gracia Tu pringa cerda hace la cama La vista en el retrato mi alma gemela Movemos el moto, somos familia La vida del miedo y todo a la boca Ardo despacio, esto no marca El día que llames llamaré al Oscar Saldo mi deuda, saludo desde el barco sin una gana Se me hace y está el tiempo y la calma Está en mi foto, menos publi que fama Nos vamos con yo sobre agua mansa Joderos no creamos prensa Yo ni lo puedo estudiar, vamos a haceros no es nuestra salsa Tengo un flaco talento, veo luz y enfoco Más de un lustro de luto, dando fie a mi izquierdo Reventar la venta, me río de janeiro Me salta la pena cuando suena el James Nos hacen la claca, el giro, yo no doy coma Echando el polvo de mi vida en tu nombre cabrona Quedar en paz, estaba vengando, hasta frío Nos toca, salgo de la nemera, no te bailo el agua Esta sensación no es nueva, sangre en trajes de novia Posibles atrás a la cola, no pierdo el culo por hembras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!